Si te gustan las dramatizaciones, este es tu canal sobre todo hoy. Y si te gusta el circo, el mundo del circo, el espectáculo del circo, el Barça es tu club. ¡Vamos con las portadas! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Es nueva semana, pero no es una semana cualquiera, es la semana en la que por fin empieza la Liga 2023-2024. Además el Real Madrid tiene un partido tremendo en San Mamer, o sea, empiezas por todo lo alto con uno de los únicos tres equipos que todavía no han descendido a segunda división en España. Uno es el Real Madrid y el tercero son los hijos de Negreira, el FC Barcelona. Como os digo, no es una semana cualquiera. El Real Madrid de momento va con los deberes hechos en cuanto a la inscripción de jugadores. Lo tiene todo bien organizado ya desde hace unos cuantos días. De hecho, en la última semana de julio el Real Madrid ya tenía inscritos a todos sus fichajes y las renovaciones que se hicieron anteriormente. El FC Barcelona de momento está esperando a ver qué pasa con Dembélé, a ver qué pasa con Kessier y aún así hay jugadores que no pueden ser inscritos. Están esperando a que una repalanca se active para poder inscribir jugadores y tener el mínimo exigible para formar una convocatoria de cara al primer partido de Liga. Lo van a conseguir, repito, una y mil veces, ya lo he dicho mucho en el canal, nos enteraremos en 2043 de cómo el Barcelona está consiguiendo ciertas cosas en 2022, en 2023 y tal. Pero el día de hoy viene muy cargado en el tema de portadas porque evidentemente nos tiran noticias de Mbappé, que es, iba a decir el culebrón del año, no, el culebrón de la vida. Es el culebrón de la vida. Yo creo que nací con el culebrón de Mbappé, ya he empezado. A mí es que ya me suena en el bautizo el cura, pues eso, echándome ahí el agüita tal y diciendo Mbappé, Kylian, no sé qué, a ver si viene tal. Y yo diciendo, señor, me está usted empapando la cabeza tal, pero bueno, pasa nada, o sea, llevo con el culebrón de Mbappé, de verdad, es una cosa absolutamente indecente. Mi madre no me cantaba nanas, mi madre me leía artículos de marca sobre Mbappé, o sea, estoy aburrido, cansado, estoy todos los sinónimos que queráis, es una cosa absolutamente de locos. En el Mundial del 92, en el Mundial de 1900, no sé si hubo Mundial del 92, pues seguro que no, pero hubo una Eurocopa. Bueno, pues en el Mundial de Francia 98, el Mundial de Francia 98 se hizo en Francia para ver si Mbappé anunciaba su futuro. O sea, es una cosa totalmente desmedida, estoy aburrido, de verdad, dejad ya el tema de Mbappé, me tiene totalmente cansado. Y luego, en Barcelona, pues tienen sus culebrones, ¿no? Tienen el culebrón Dembélé, que ahora yo no sé por qué se está complicando, pero bueno, el Barcelona es su club para verlo. Y tienen el culebrón Bernardo Silva, en el que hay añadido un capítulo que para mí es memorable, que es carne de dramatización, y que es un capítulo en el que le rechazan una oferta y hace otra. Pero es que esa otra es más ridícula que la anterior, al menos según lo que cuenta el diario Sport. Portadas de la prensa madrileña. Diario As, al sprint, el Real Madrid acopla los últimos ajustes antes de su debut liguero el sábado en San Mamés. Deberes pendientes de Ancelotti, apuntarán a la defensa, decidir el centro del campo, consolidar el sistema, exprimir a la segunda unidad, un plan B a Vinicius, etc. Arriba, el rival es Holanda. España jugará el viernes en cuartos del Mundial Femenino con las neerlandesas. Suecia elimina al campeón, Estados Unidos. Y abajo, Dembélé ha vuelto. El francés acude al entrenamiento sin cerrar con el PSG. Guardiola sin sextete. El Arsenal de Arteta priva al City de la Community Shield. Hay un vídeo ayer por la noche en el canal, una crónica mejor dicho, de este Arsenal City que se decidió en la tanda de penaltis. En MotoGP, Alex Espargaro supera al líder. Español adelanta a Peco Van Aya en la última vuelta de Silverstone. En ciclismo, Van Der Poel, épico arco iris, campeón mundial ante Manaer y Pogacar tras sufrir una caída. Y ya por último, el Atlético de Madrid acaba la gira con un empate ante Sevilla, buen fútbol y falta de pegada. Y en el diario marca, no hay perdón. Mbappé y Luis Enrique, cada uno por su lado. El crack seguirá apartado con los descartes en el regreso hoy del PSG a los entrenamientos. El jugador trabajará por la mañana y la plantilla lo hará por la tarde. Alcaraz dice, todo madridista quiere ver a Mbappé en el Real Madrid. Abajo del todo recuerdan que el Arsenal deja al City de Guardiola sin sextete. Arriba Jorge Vilda, el gran reforzado tras ganar a Suiza. Países Bajos será nuestro rival en cuartos. Las campeonas, Estados Unidos, caen en una tanda de penaltis de película. Suecia dio la sorpresa. Grave lesión de Giuliano Simeone en un amistoso con el Alavés. Regreso triunfal de Simon Biles. Alex Espargaró, reina en Silverstone, Estrellas MotoGP. Super Arco y dispara Van Der Poel en ciclismo. Los Cavaliers no dejarán tirado a Ricky Rubio, que no jugará con España por tema de salud mental. Y ya por último, España gana el bronce tras Barrera Serbia. 36-94 en el europeo, sub-20 femenino. Bueno, un apunte pequeñito sobre lo de Giuliano Simeone. Sufrió una lesión, no de aquella manera, sufrió una lesión por una entrada criminal. De un jugador rival, a falta de 5 minutos para el final, de un partido amistoso de verano. Esto alguien tendría que mirarlo. No hay sanciones en los amistosos, pero a lo mejor deberíamos replantearnos esto. A lo mejor la FIFA, que supongo que tendrá más potestad para tomar algún tipo de decisión, debería controlar esto. Porque, por ejemplo, el año pasado vimos cierta intensidad en algunos amistosos que juega el Real Madrid. Cierta intensidad desmedida. Con alguna que otra que hacería Vinicius, por ejemplo, que podría haber acabado muy mal. Y en este caso, creo que fue un Alavés Burgos, me suena. Hay una entrada, pero que no es normal. No es normal. Si la podéis ver, la tenéis por redes sociales y demás. Es un entradón tremendo a hacer daño. Que lo único que puede conseguir es una lesión. Repito que faltaba nada, poquitos minutos para el final del partido. Y que era un amistoso de verano. O sea, tiene que haber una sanción para el jugador que lesiona a otro. Y que le va a dejar casi sin la mitad de la temporada o sin la mitad de la temporada directamente. Lo que no puede ser, no, es que como es un amistoso, no hay sanción ya. Pero es que como es un amistoso, no hay sanción. En estos veranos que tenemos, que los grandes juegan mucho entre ellos, ¿no? Hay partidos Real Madrid-Manchester United, Real Madrid-Barcelona, Real Madrid-Bayern, Real Madrid y tal. Si a uno se le cruza la cabeza y lesiona a uno de los mejores jugadores de otro equipo, que puede ser rival suyo en Champions. Pues ya tenemos la madre de todos los dramas. Pero como no se puede sancionar, yo creo que, repito, aquí la FIFA debería meter un poquito de mano. Y si hay una entrada desmedida en un partido de estos, que es un bono veraniego. El lesionado, pues lo sentiremos mucho por él. Pero el que ha propiciado esa lesión, tiene que ser castigado. Yo es que no lo concibo de otra manera. Y luego, en el tema de la portada del diario AS, pues sí que tiene cierta parte de razón. Y la verdad, y hablando de fútbol, lo cual a mí me agrada, ya lo sabéis. Me gusta mucho más una portada que habla de fútbol que, por ejemplo, la del diario Marca, que habla de Mbappé, que ahora lo vamos a tocar. Y es que además son puntos que yo considero que son acertados por parte del diario AS. Ancelotti tiene que darle forma a ese centro del campo. Decirle a la gente quiénes van a jugar en ese centro del campo. Habrá rotaciones a lo largo de la temporada. Pero tiene que haber una especie de centro del campo fijo. Una especie de centro del campo que tú sepas que va a ser el centro del campo fiable. El centro del campo de gala. El centro del campo para los partidos grandes, como el de San Mamés, que ya es un partido grande. Que luego, evidentemente, se podría modificar si finalmente llega Kylian Mbappé al Real Madrid. Pero como estamos jugando de momento sin Kylian Mbappé, te tienes que adaptar a lo que tienes. Y lo que tienes es, pues para un 4-4-2 supongo. Y ahí yo creo que Ancelotti tiene que dejar claro quiénes son los que deben jugar. El Kroos Modric, por favor, no lo contemplo. Ya lo del último partido contra la Juventus quedó claro, por si no había quedado claro antes que no puede ser. Camavinga tiene que jugar con Chouameni. Es que el mejor Real Madrid que hemos visto esta temporada ha sido con Chouameni en el campo. Igual que el mejor Madrid de la temporada pasada fue con Chouameni en el campo. Y la sensación que tenemos todos es que con Camavinga cerca todo se potencia mucho más. Luego sobre la segunda unidad también estoy de acuerdo. Los Brahim Díaz, José Lu, Guller cuando vuelva de su visión. Pero bueno, con Guller no hay prisa, que se recupere lo mejor posible. Pues que estén activos, que sean importantes. Y sobre todo el tema de Vinicius. Vinicius es un jugador que va a tender a ir hacia la banda izquierda. Eso Ancelotti lo debe saber. Con Vinicius no puede haber un esquema. No puede haber un esquema al uso. Vinicius tiene que estar suelto donde él quiera. Porque para eso es uno de los tres mejores jugadores del mundo. Y porque él es desequilibrante donde ha sido desequilibrante durante varios años. Que es en la banda izquierda. Meterlo en el centro, pues en un momento dado puede ser una solución. O puede ser un cambio que, yo que sé, a la madre le proporciona otro tipo de registros. Pero en cuanto a su continuidad, en cuanto a su regularidad. Vinicius tiene que jugar en la banda izquierda. No puede estar encosetado, no puede estar metido en una jaula. No le puedes privar, pues eso, de todo ese recorrido que él suele tener. Y veremos cómo lo va enfocando Ancelotti en esa pavés. Repito, primera gran prueba ya de la temporada. Doy por hecho que sin Kylian Mbappé. Es decir, si Kylian Mbappé viene al Real Madrid, que habrá que verlo. No creo que sea antes de este sábado. Y aunque venga, es que viene sin jugar partidos. Viene casi sin hacer pretemporada. Viene con entrenamientos en solitario. Entonces tendría que hacer una mini pretemporada en el Real Madrid. Hablando de Mbappé, pues la puerta de marca tampoco te arroja mucho más. A eso me refiero con lo del culebrón Mbappé. Es que no te cuentan nada. Es que Luis Enrique por un lado y Mbappé por otro. Si ya lo sabíamos. A Luis Enrique le han dicho que Mbappé tiene que estar castigado. Y Luis Enrique tiene que obedecer al PSG. Y si no quiere obedecer al PSG, tendrá que dimitir. Es así de sencillo. El jefe es el PSG o al que la he vio quien sea. Y si al que la he vio quien sea le dice, este jugador por una condición contractual se tiene que quedar fuera, pues hombre, yo no lo haría. Evidentemente, no me parece una manera de proceder. Pero el jefe es el jefe y tienes que obedecer. Yo sigo teniendo la sensación de que si Mbappé no viene en septiembre está jugando con el PSG. Porque al premio PSG le interesa que el mejor o uno de los mejores del mundo juegue partidos. Porque si no, no van a rascar ningún título. Más allá de que puedan ganar otra vez la Liga de Granjeros, que no le interesa absolutamente a nadie. Pero lo malo del culebrón Mbappé es que llevamos tantos capítulos. Tantos capítulos. Que ya son todos iguales. Es como cuando ya habías visto no sé cuántas temporadas de los Simpsons y ya lo que veías en la tele eran refritos. O los propios Simpsons te sacaban el especial de Halloween, el especial de Navidad y el especial de no sé qué. Porque es que no hay nada más que contar. Esto de que Mbappé va a entrenar por la mañana y los que sí cuentan van a entrenar por la tarde. Pues chico, a mí no me aporta nada. A salvo decir, bueno pues Mbappé tiene la tarde libre, puede ir al cine. Por la mañana a lo mejor no está el cine abierto, pues ya está. Eso es lo único que me aporta. Todo lo demás, pues no qué sé. Que no, no me dice absolutamente nada. No me dice, repito, absolutamente nada. Pero Marc se ha dado cuenta de que con Mbappé, clean, clean, caja. Y lleva ya unas cuantas portadas dedicadas al jugador francés. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Pulso. El Barça presentó una primera oferta por Bernardo Silva que el Manchester City rechazó. El luso apretó para salir, sin éxito. Y el tiempo apremia a unos Blaugrana, con mucho por cerrar aún. Añaden que Dembélé regresó de París y se entrenó con el grupo en la ciudad deportiva. Arriba, Arteta evita el sextete de Pep Guardiola. Los Gunners alzan el título tras la tana de penaltis. Abajo, Países Bajos será el rival de España y cago de Estados Unidos en ese mundial femenino. En ciclismo mundial de ruta, victoria épica para un sensacional Eben Poel. O sea, Eben Poel no, Van Der Poel. Eben Poel me lo he inventado porque son las 7 de la mañana y tengo mucho sueño, evidentemente. Y en MotoGP triunfo al límite de Alex Espargaró. Y en el diario Sport, bloqueo total. Dembélé acude a entrenar a la ciudad deportiva y sigue las órdenes de Xavi. El Barça busca maximizar los ingresos por la salida de Dembélé, frenando su salida. Arriba, Ansu Fati es intransferible. No escucha ofertas. El Arsenal es el último club que ha preguntado por él. Y ya abajo, Países Bajos, rival de España en cuartos de final del mundial femenino. Ofensiva del Real Madrid para fichar a Kiri Anemapé. Arteta se lleva el título ante Guardiola en la Community Shield. Y arriba terminan con MotoGP. Alex Espargaró gana en Silverstone. Y quiero que veáis esta noticia del propio diario Sport. No del City. A la cesión de Bernardo Silva y Joao Cancelo. Es que es maravilloso. Me pongo... Hay que dramatizar con esto, evidentemente. Dramatización al canto, obviamente. Llama al FC Barcelona. Al Manchester City. Hola, somos el Barça. Ya, pero ¿quién eres del Barça? Uno, a ti que te importa, coño. Vamos a ver. Buena tarda. Buena tarda. Good afternoon. Buena tarda. Good afternoon, no. Buena tarda. Estamos en Cataluña y Cataluña no es España. Ni nada que se le parezca. ¿De acuerdo? Buena tarda. Mira, el otro día os enfadasteis con nosotros. Y por la oferta de... Venga, queremos la cesión de Bernardo Silva. No os sento bien. Lo hemos hablado en el club. En unas oficinas que hemos alquilado... Porque en el Camp Nou no podemos, que se nos está cayendo a trozos tan. Hemos alquilado ahí unas oficinas al lado de un Pan San Company. Nos hemos comprado un bocadillo y unas patatas bravas. Lo que pasa es que las patatas bravas picaban mucho. No nos interesa... Vale, perdón, perdón. Bueno, pues eso. Como se está hablando, la cúpula del FC Barcelona. ¿Con Fabricio Romano o no? Sí, en Fabricio Romano. Hoy no hemos llamado a los jefes. No hemos llamado ni a Fabricio, ni a Negreira, ni a... Nosotros solo. Nosotros. Nosotros. Ha llevado Guardiola las cámaras de los medios de comunicación. Ha estado TV3, ha estado el Diario Sport, ha estado el Mundo Deportivo, ha estado Sálvame, ha estado Supervivientes, ha estado Saber y Garar, ha estado todo tal. Y hemos estado ahí dialogando y hemos entendido que, bueno, que a lo mejor habíamos sido un poquito atrevidos pidiendo la cesión de Bernardo Silva. Entonces, queremos cambiar nuestra oferta porque tenemos claro que el jugador quiere venir al FC Barcelona y queremos cambiar nuestra oferta. No queremos ser ir respetuosos. Bien, vale. Está bien que reconozcáis el error. Entonces, ¿cuál es la oferta? Porque en el Manchester City no queremos vender a Bernardo Silva, pero a partir de 70 millones de euros podríamos empezar a hablar. Luego ya veríamos, pero 70 millones de euros podríamos empezar a hablar. Así que te escucho. Bueno, 70 millones de euros no, pero sí que hemos pensado que en vez de la cesión de Bernardo Silva, nos podríais ceder a Bernardo Silva y a Cancelo. ¿Cómo? Pues eso. ¿No? A los dos. ¿Perdón? A los dos. Que es que, ¿para qué vamos a discutir? Yo no tengo dinero, ¿vale? No tengo dinero. No tengo dinero. Entonces, como no tengo dinero, no te voy a ofrecer nada por Bernardo Silva, que es que te estás calentando, se te calienta la boca pidiendo dinero. Yo no lo tengo. Y tú a Bernardo Silva no lo quieres vender, pero con Joao Cancelo no cuentas. Entonces, podemos hacer la envolvente al Pep y metemos a Cancelo en el saco de Bernardo Silva, sacamos los dos concesión y aquí no ha pasado nada. Aquí no me ha pasado nada. Yo creo que eso en el Etihad, eso en el Etihad está bien recibido, ¿no? Los dos, cedidos. Perdona, ¿quién eres del Barça? ¿Cómo que quién soy? ¿Es una broma telefónica de Uronplay? No, no es ninguna broma. ¿Entonces existe cierta? No, no, en absoluto. No me cuelgues, que no me... Y le colgó. Y le colgó. Vamos a ver. La tirita de la patrulla canina, importantísimo. Vamos a ver que yo me entere. Te coge el diario Sport y está diciendo que el Barça le ha hecho una oferta... Que esto lo ha dicho el diario Sport, que no es mío, que yo no me lo he inventado, ¿eh? Que el Barça le ha hecho una oferta al City por Bernardo Silva y Cancelo. Vale, vale, hasta ahí todo en orden. Y que la oferta es ¿Me cedéis a los dos? Claro, luego no digas que el base es un circo. Porque te dicen ¡Es que estás escocido porque hemos ganado la liga! No, escocidos estáis vosotros que vais por el mundo pensando que os van a ceder a Bernardo Silva y Cancelo. Que lo mismo mañana me encuentro con oye, que quiero la cesión de Bernardo Silva, Cancelo y de Haaland. De hecho, la de Haaland solo la mitad de la temporada porque no le puedo pagar toda la temporada. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué sentido tiene esta historia? ¿Pero el Barcelona en manos de quién está? ¿Quién es el presidente del FC Barcelona? ¿Es François Gallardo el presidente del FC Barcelona? ¿Es el Dandy de Barcelona el presidente del FC Barcelona? ¿Quién es? ¿Vuelve Javier Sardá como presidente del FC Barcelona? ¿Jorge Javier Vázquez es el presidente del FC Barcelona? ¿Faemino y cansado? ¿Quién se hace cargo del FC Barcelona? ¿Quién está al mando del FC Barcelona? ¿Es alguna especie de humorista? ¿Estamos ante una especie de yo qué sé? ¿Es una broma televisiva? ¿Me están grabando? Aparte de que yo me esté grabando ¿Cómo puede ser que el Barça le presente una oferta al City pidiendo la cesión de Bernardo Silva y Cancelo? Eso sí mientras por el otro lado le están aquí poco menos que secuestrando a Dembélé para que no se vaya a París después de haberle dicho a Dembélé oye aguántanos más allá del 31 de julio para dejar más dinero de las arcas del club yo lo siento es que no hay por dónde cogerlo me decís que hable de Mbappé yo no puedo hablar de Mbappé cuando esta gente está pidiendo cesiones a clubes que acaban de ganar la Copa de Europa o sea mira dame la cesión de Bernardo Silva y de Cancelo por favor que te crees que es esto que te crees que es Mercadona o es el Lupa o es el Gadis que tiene una oferta en 2x1 en pañales o la segunda unidad al 70% como en el Carrefour que no es el supermercado que se creen que están haciendo la lista de la compra venga pues vamos con los lácteos vamos con la carne que no puede ser que no es serio que no es serio eso sí a mí me hace el vídeo de portadas y yo con eso me doy por satisfecho y si alguno de vosotros os he arrancado una sonrisa para empezar el lunes pues yo ya he cumplido con el día de hoy gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente